Ante la amenaza presidencial de cortar fondos federales a las llamadas Ciudad Santuario, expresada en su orden ejecutiva del 25 de enero pasado. Este nuevo estudio fija en 870 millones de dólares, el monto total que podrían perder las estimadas 600 ciudades en 33 estados del país, donde autoridades municipales limitan la colaboración de sus policías con agentes de inmigración, o de alguna manera protegen a indocumentados. El reporte es para contrarrestar en realidad las mentiras que estamos viendo de parte de esta administración. De los 33 estados en el estudio, se estima que California sería el que podría perder más de fondos federales, 239 y medio millones de dólares, seguido por Nueva York, 191 millones, Illinois, 91, Pennsylvania, 65, Florida, 32, Nevada, 15, Arizona y Texas, 5 millones respectivamente. De la manera que se habla sobre los programas santuarios, no existe tampoco una definición uniforme. Pero la amenaza presidencial podría resultar contraproducente en estados como California, en donde según este nuevo estudio, los inmigrantes aportan mucho más dinero que lo que llega en fondos federales. Como 240 mil millones de dólares, y de esa parte los indocumentados solos contribuyen más de 180 mil millones de dólares cada año. Pero el intento de recortar fondos federales a ciudades santuarios se enfrenta también a un gran impedimento legal. Porque el gobierno federal no tiene la autoridad de quitarle dinero a un estado y de exigirle de usar el dinero como una obligación. El gobierno federal no puede tomar estos fondos, son nuestros impuestos, no son sus fondos, son nuestros fondos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.